Gustavo Petro sentenció a Copetrol y advirtió cuando va a cerrar. No es carreta. El mandatario señaló que el carbón y el petróleo son una energía básica del capitalismo y este es regido por la ley de la ganancia, según él, por la Comisión. Durante el lanzamiento del Instituto Colombiano de Petróleo en Piedecuesta Santander, el presidente Gustavo Petro dejó un duro mensaje sobre Copetrol, en referencia a que el carbón y el petróleo, según él, son la energía básica del capitalismo y este es regido por la ley de la ganancia, por la codicia. Lo que dice la ciencia es que nos tenemos que separar del carbón y el petróleo para dejar de emitir. Si es ya, ¿cómo lo hacemos y con qué dinero? ¿Qué le pasa a Copetrol? ¿Qué le pasa a Colombia? ¿Y qué le pasaría a un instituto como el que estamos inaugurando el día de hoy y su importancia? Si es ya, el Copetrol tiene que transitar. No morirse, porque si es ya y espera, el Copetrol se acaba, expresó el primer mandatario. Está hablando Karel Baffet, miren el C-R-Fol, es el mejor ejemplo pues tenemos ante nuestros ojos, agregó. Precisamente dijo que habló dos veces, ya con el CEO del C-R-Fol, una como candidato a presidencial y ahora como presidente. La sorpresa de Petro con el C-R-Fol. Dijo que se sorprendió porque creía que iba a llegar a decirle que le ayudara a sostenerse, que le quitaran el impuesto de renta y que lo subsidiara, ya que Colombia subsidia el carbón, pese a que lo está sufriendo el carbón. Portualizó que en ambas ocasiones, llegó a decirle que se quiere poner de acuerdo con el gobierno, en cómo irse del carbón. Él ya no es un tonto, él sabe lo que está pasando en el mundo y los propios dueños de la empresa C-R-Fol, que no es cualquier cosa. Blenco, una gran empresa multinacional experta de minería. Sabe que se tiene que ir del carbón y no está perdiendo tiempo. Cerro Prodico, en el Cesar, que era como la segunda mina nuestra y tiene un plan de cierre del Cerrejón, apuntó. De acuerdo con el mandatario, la respuesta que le dio es que ayudara a poner energía limpia en la guajira, a lo que le respondió que ellos, el Cerrejón, no saben de eso, sino que son mineros. Así las cosas, Petro piensa en que ese otro tipo de minerales se va a sacar, porque entre otros las energías limpias necesitan minerales. Ese cuerpo radical de la minería no es tan radical. Es que, es que clase de minería. Para ser hidrógeno verde se necesita una materia prima que uno no ve. Pareciera insustancial. Se llama paladio, tierra rara en química, porque es lo que permite eficientemente, una vez salen el oxígeno y el hidrógeno del agua, por electrónisis, separar el oxígeno en el gas que sale, separar el oxígeno del hidrógeno y esa membrana se hace, es como paladio. ¿Y cuánto paladio tiene Colombia? ¿Y quién tiene el paladio? ¿Y cuánto vale? Hay el problema, son temas concretos de las soluciones. Cuestionó. Reemplazo del paladio. Al respecto afirmó que el instituto recién inaugurado tiene que enseñar eso y cómo se reemplaza el paladio por otra cosa más barata. Porque si se encuentra algo que sea barato, entonces sí se podrá usar un carro con hidrógeno, al igual que una nevera o un astrupo. Pero si no se resuelve ese problema, saldrán las cosas caras. Insistió en que hay que hacerlo, teniendo en cuenta que la ciencia es ensayo y error, hasta que se descubre. Como un país como Colombia, con sus temperaturas, con sus alturas abajo, arriba, que no son muchos los que son como Colombia. Con lo que tenemos en Colombia, podemos solucionar el problema.